Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Odyssey, la odisea de Cassandra Estamos en el Zeus del Rayo, la primera atalaya del juego Y vamos a continuar donde lo dejamos ayer, que prácticamente lo único que hicimos fue La introducción, ya conocimos a Cassandra, sabemos que vive por aquí cerca Dimos la primera paliza a unos maleantes y antes de eso Jugamos con Leónidas en la batalla de las Termópilas contra los Persas Así que mucho que comentar y por supuesto vimos un poquito del presente Volvemos a hacer un super salto de fe, super precioso Para pasar el capítulo de hoy y vayamos al sur de la estatua de Zeus Donde está Marcos, la persona que estamos buscando Así que vamos a llamar por primera vez a Ícaro, que no creo que vaya muy diferente a Senu Efectivamente va exactamente igual Recordemos que ahora cuando saltemos, hagamos un salto de fe No el salto que acabo de hacer, no puedes morir O eso me han dicho, lo único que ya veremos Hasta cuanta vida Busca la ostraca La ostraca, ya estamos con que me meten cosas raras Entiendo que el pobre Senu Mira, ahí la tenemos Hasta que no gane un poquito de habilidad Pues nos costará encontrar las cosas Pero bueno, igual que en el otro juego En Origins ¿Cuántas veces vamos a comparar el juego? Ese perro me quiere Matar Es que no sé si ese perro me quiere morder el culo, la verdad Bueno, me quiera morder o no el culo No quiero problemas con perros Yo vengo a por las cenizas estas En fin Me gusta completar las ubicaciones básicamente Pues lo que acabo de hacer es lo que voy a estar haciendo fuera de cámara Probablemente cuando acabe este capítulo A ver, misiones Yo quiero misiones, disfrutar de Cassandra Bueno, no me malinterpretéis por favor Este Marcos Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío Juntos revolucionaremos la viticultura Créeme Algún día te acordarás de esto y... Cassandra, loados los dioses Febe te encontró a tiempo Que aún te oigo Estaba preocupadísimo El cíclope envió a su escoria por ti Creo que te quieren hacer daño No me digas Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran Pero no se trata de eso ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino Y a ti y a todo el mundo Todos lo compran ¿Por qué no a mí? Visionario, eh Empresario Pero si tú no sabes hacer vino Porque no sabes cultivar uvas Ni hacer vino Aprendo rápido Las uvas salen de la viña Y de ahí sacas el vino No es tan sencillo Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan Marcos siempre tiene un plan Y un pollo Muy bien ¿Entonces tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro Bueno, ahora mismo no Pues consíguelo Enseguida, amiga mía Enseguida Pero quizá deberías cobrarlo tú Hay un mercader en Sammy A mí no se verán muy bien estas cosas Ya lo sabes No, pues solo gastar ¿Quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amiga Es fácil Sí ¿Quieres el mercader? Duris, ya lo conoces Es muy amable No trates... Deja de darle dinero Duris? ¿Cómo puedes ser tan tonto? Deja de darle dinero Siempre me lo devuelve Después de amenazarlo Exacto Todos salimos ganando Duris consigue su dinero Yo mis intereses Y tú trabajo Repalonia es un lugar maravilloso, ¿no? Quiero mis dragmas ¿Dónde está Duris? ¿Cómo debo hacerlo? Será mejor que tenga mi dinero, Marcos No querría tener que vender tu viñedo Claro que lo hará Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo Pero después Bien Pero me llevo un caballo Hace calor Y es un trecho muy largo para ir a pie Pero... Considéralo una inversión, Marcos Todos salimos ganando Claro Por supuesto, amiga mía Elige el que quieras Me respetan, ¿no? Aquí hay respet Por cierto, tiene la voz este hombre No sé si habéis visto Big Mouth Pero del que está un poco tontito Que es entrenador de gimnasia Eh... ¿Cómo que ya me he decidido? Háblame de este Es Ciros Tienes mucho ojo para los animales recios, amiga Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra Ajá El de en medio Háblame de él Ah, has elegido a una belleza, amiga Ese caballo es de Tesalia Los crían por su valor Ajá Me gusta el aspecto del de la derecha Ah, el Macedonio Los crían para el combate Es un caballo de guerreros Vale, pues yo quiero O el de las cabras O el de combate Porque soy muy de Subir montañas con el caballo Pues creo que voy a ir al de la izquierda Que además se parece En el color a mis gatos Que es grisáceo Así que Una buena elección Pero esta raza en particular Tiene algunas rarezas Que puede que no conozcas No me gustaría Que te llevaras un caballo poco digno Que me gusta este ¿Por qué he hecho? Este es el que quiero ¿Estás segura? ¿Por qué? Lo estoy, Marcos Pero, ¿cuál es el problema? Todo el mundo sale ganando Sobre todo tú Has elegido al gran Phobos Nunca me ha fallado ¿Qué le pasa a Phobos? Recuerda Cuando cobres el dinero de Duris Nos vemos en el templo de Sam Tranquilidad, Euterpe Todavía queda mucho vino a la venta Ahora no, idiota Se han llevado a Febe Ah, qué bien ¿Quién es? Los bellacos del cíclope ¿Quién sino? Y en la carretera principal Dime por dónde han ido Camino de la playa de Timen ¿La playa? Sabe nada Si vía por ella Encima también es tonto aquí Pero no te olvides de Duris, Casandra Es más importante, Febe, bobo Muévete En marcha Vale Háblame Oh, busa Vale, me lo he tomado con agilidad Pero no tengo ni que ir rápido Realmente Hora de cobrar las deudas Ah, pero tenemos dos misiones Vale Chicos y chicas Vale Como no me obligan A ir directamente A salvar a la chica Porque aquí la gente Pues le da un poco de igual Pues voy a aprovechar Para ver qué quiere Este buen hombre de aquí A ver ¿Qué quiere usted, señor? No tienes muy buena cara Creo que he hecho enfadar a los dioses Eso no ha sonado bien ¿Qué es posible? Dicen que pueden ser vengativos Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿Ah, sí? En la cueva Si les llevas una ofrenda Te conceden deseos Así que todo el mundo Les hace tributos Y les pide algo a cambio Aunque a mí No me ha concedido Ningún deseo Me estoy quedando Sin dinero Ni ofrendas Soy pobre, ya ves Algo he hecho mal Ya conoces a Hermes Puede ser ladino Pero hay muchos dioses En esas cuevas Todos piden cosas diferentes Ve oírlos tú misma Si lo haces Te daré mi última ofrenda Necesito saber Si son reales o no Venga No te preocupes Iré a ver Yo diría que no Recuerda Ten cuidado Por donde pisas, mis dios Puede que estés Ollando terreno sagrado Eso ya lo veremos Esto suena a trampa, ¿verdad? No suena a trampa Vamos a seguir esta misión Dioses hambrientos Por cierto He visto Hay algo ahí arriba ¿Qué es eso? Anda Un poquito de hierro ¿Tengo linterna o algo? O vamos sin nada Voy sin linterna Ah, bueno Hay un poquito de luz ¿Tienes fuego? Sí Tengo fuego Vale ¿Qué creéis que vamos a ver? Aparte de hierro Para saquear Y poder mejorar Nuestras cosillas Yo creo que va a haber aquí Alguien Liándola ¿Sabes? Luba de Drogarati Zona de exploración Vale ¿Cómo activamos La visión? Mantiendo la V ¿No? ¿No? A alguien se le han caído Ofrendas aquí Parece ser que intentaban Llevárselas detrás De la estatua Claro Es que aquí hay Gato encerrado ¿Robar el qué? Ah Robo las ofrendas Ay, pero robar Creo que es malo ¿No? ¿Hay karma o algo? Fíjate que Es... No sé No creo que robar Sea malo Bueno, haber dicho así Parece que sí Pero como siempre he robado Como... No sé Venga, acá se entra Entra a ver quién la está liando A ver quién está robando ¿Cómo que los guardias Están a la alerta? Vale, ya me estás diciendo Que hay guardias aquí Que es una zona Peligrosa Escucho voces Pero no veo a nadie Vale, ya veo a alguien ¿Puedo agacharme? No sé cómo se usa el sigilo Tío Mira, me entra el arbusto Pero no me agacho Automáticamente Así que entiendo que aquí Es diferente Mata al líder de la vida Y roba el tesoro Vale No sé cómo funciona el sigilo En este juego de momento Igual es que como no me lo han enseñado Ah, con la C Me tengo que agachar yo Vale Muy bien Pues de momento No tenemos ninguna habilidad Para hacer asesinato doble Ni nada por el estilo Así que Entiendo que el líder es ese Bueno No sé si entendéis el griego Porque yo lo llevo un poco mal Y claro, no está disponible Cago, me los cargo directamente Y ya está He intentado bloquear Pero no me ha salido He intentado bloquear con el shift Pero no he bloqueado La verdad es que quito bastante vida No creéis Reviento La gente va a lo suyo ¿Por qué llevar? Quiero robar cosas ¿Dónde está el botín? Que me lo llevo todo Bueno, pues el primer botín saqueado Objeto de misión Y misión completada Vale, o sea que con la C nos agachamos Esto es ahora manual Muy bien, de acuerdo Vale, pues voy a salir por el otro lado de la cueva ¿Este es el otro lado? ¿O es por donde he entrado? Es otro lado Muy bien Si es que la gente cree que son los dioses Y muy mal, eh Vuelve con el devoto O también podría haber vuelto por el mismo sitio Por si tenía que ir hasta ahí Bueno, no pasa nada Como podemos escalar súper rápido Pues ya estaría Que la cabra tira el monte, eh Que me vengo con mi caballo, eh Vale Pues fácil y sencillo Vuelve con el devoto Pero el devoto es ese de ahí Tanto he recorrido la montaña ¿En serio? ¿200 metros? ¿Qué dices? Me parece excesivo Pero entiendo que sí Es el único icono de cumplir misión Vale Pues nada A ver, devoto Que te han engañado Ahí no hay dioses Solo bandidos que os roban las esperanzas y los dragmas Suben techo Gua Lo sabía Ladrones Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus Puede que se apiade de ti Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos Ya lo he hecho yo No te preocupes Ya estoy yo Con eso basta y sobra Muy bien Pues 91 dragmitas Y misión completa Primera misión secundaria Guay Y que he subido el nivel Vale Todavía no he hecho el análisis de las habilidades Pero deberíamos ir mirando Las primeras Mantén Para apuntar al objetivo Aunque todavía no tengo arco ¿No? Esto está bien Tengo esa lentilla hasta 5 segundos Me parece una barbaridad Dispara Ah pero esto es Con el arco Aquí ¿Funcionan los arcos iguales? No lo sé Dispara un albión de 3 flechas Esta me encanta tío La flecha depredadora Es la De las mejores Envista a todo lo decía A los migos Esta es interesante Los derriba Y implica mucho daño La embestida taurina Es la que tenía Leónidas Patada espartana Esta es Esta es chula Pero bueno Este es un poco En plan meme ¿No? Esto es Esparta Ese es meme Ataca pesado Sombra asesina Bien Aumentar el daño de asesinato Está bien Por ejemplo No hemos podido matar De un golpe Al líder Y saque automáticamente Después de cada asesinato Esto es muy cómodo Ataques venenosos Y esto es lo de los secretos Esto está muy bien Que es lo que no podía hacer antes Y también marca a los enemigos Pues mira Creo que voy a ir a por revelación Antes que a sombra asesina Y luego iré a sombra asesina Porque me parece muy importante esta habilidad Porque yo siempre estaba usándola Siempre estaba aumentando Para poder buscar Muy bien Pues nada Ya podemos ir a salvar a nuestra amiga O vamos al pueblo a hacer Tras los pasos de los dios Nada Vamos a salvarla Ya que está aquí Misión de cobrar las deudas Let's go ¿Cómo he llamado al caballo? Uy Ah que Ah me defendía con la Q No con el shift Claro Con razón ¿Cómo he llamado al caballo tío? No puedo llamar al caballo Te digo que no sé llamar al caballo Ah pues No sé cómo lo he llamado Pero lo he llamado O igual viene solo No creo que venga solo ¿A qué cocodrilos? Le hago hábitos Ya vendremos Ya vendremos Mi buen caballo Fobos El caballo grisazo Intentaré sorprender A esos braques Ya voy Ya voy Por eso voy a sorprenderles ¿Qué? Mira Esa hoguera Es calvo ¿Ese es el cíclope? Si no Y se lo tiene dos ojos Vale Me van a enseñar el sigilo Precisamente Muy bien Y ahora el asesinato ¿No? Aprendo solo Chicos Aprendo solo Chicos Uy Llamó la atención De los dos Tenía que haber sirvado más Vale La verdad es que Es como su ataque Es un tutorial Que te lo ponen fácil ¿Sabes? Yo creo que Ni se va a dar la vuelta Yo creo que esa chica Ni se va a dar la vuelta Está hecho para que Mira Y la cigüeña esa ¿Qué? Pues esta gente No era muy importante Ya voy Ya voy Ya voy Si ya está la cosa tranquila ¿Sabes? Si ahora mantienes la V Y ves todo Primero me llevo esto por aquí Y poco más Venga Que te libero ¿Te encuentras bien? No ha estado mal La última vez Me pusieron una mordaza Para que dejase de morderles Bebeten Ten cuidado Estás sola Desde que tus Desde que mis padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú A Marcos Y a mí Somos familia A ver Marcos El Marquitos Marquitos hay que Explicarle las cosas Está un poco Perdió el Marquitos Tendrás que pegarme Más fuerte No te rindas Pégale fuerte Me entiendo Que soy Casandra ¿No? Y estos son mis padres Vamos Arriba Sí, Pater Pater Los espartanos Se ponen en pie En cuanto caen Está fuertote Mi padre Coge el bastón Interesante Y que han tenido Otro hijo Un soldado Se mantiene firme Bien Bien Acércate Ya basta Nicolás El sol se está poniendo Es hora de cenar ¿No crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos Al bebé Alexios Alexios Y va a ser todo Un festín No, a él no Comedme a mí Soy más sabrosa Sí, sí Tú eres dulce Como la miel Vamos, entra Se va a quemar El cordero Toma Llévatelo a dormir Sí, Pater ¿Alexio es el otro protagonista? ¿Alexio es el otro protagonista? De momento No logro entender Por qué Elegir uno O elegir la otra Entiendo que Hay momentos Que te pierdes Si eres uno O eres la otra Así 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 Habrá que buscar La manera de apaciguar Otra nariz rota Otra nariz rota Te persiguen Los que hacen recompensas Como tal Son mercenarios hostiles Que te perseguirán Las recompensas Se pueden saldar Pero el círculo B No acepta sobornos Interesante Menú de mercenarios Usa un mercenario Para consultar Tu puesto En la clasificación Y recompensas De cada rango Interesante Claro Talos Es mejor Que yo Interesante Tengo que evitarlo Hasta tener un nivel Adecuado Para pelear Contra él Y seguir siendo Una mercenaria Estamos en el rango 9 Buah Está muy chulo esto Muy interesante Muy 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 interesante Beneficios de mercenarios Beneficios económicos Herreros reducen precio Muy interesante Muy interesante Vale Combate contra Talos Lógicamente de momento No Tampoco estoy tan loco De momento Aunque mis armas son fuertes Pero no suficiente Vale Cobra el dinero Del mercader Pues a eso vamos a ir A cobrar el dinero El combate Contra este hombre ¿Dónde está exactamente? Tablón Aquí arriba ¿No? Talos el puño Petro Muy interesante Vale Bueno Tenemos viaje rápido Pero esto está muy cerca Vamos a ir a hacer La misión secundaria Chicos Lo del tablón No Ya lo del tablón Me parece exagerado ¿Cómo Llamo al caballo Tío? Estoy manteniendo la E Mantengo La Z He mantenido la Z Y se mueve sola Mantengo la C Mantengo la X Fobos No Ah Con la X Gracias Gracias Con la X Muy bien Y también se puede Seguir el camino Automáticamente Como en Origins ¿Cuántas veces Menciono Origins Por capítulo? Esta está cerquísima De momento Las distancias No son Extremadamente largas El caballo Se ralentiza Al entrar En poblado Está bien Bueno Yo voy a lo mío Tranquilos Tranquilos Pues no es un poco De ropa Pero de momento No ¿Qué es esto Del tablón? Obras De mercenarios De mercenarios Bueno Me dan dinero Y experiencia Necesitaba Pieles de lobo Para la guerra Ir a por lobos Bueno La podemos aceptar ¿Por qué no? Es una misión Sencillita A ver No creo que me pueda Aceptar todas las misiones Pero De momento Esta Y esta Templo de Zeus ¿Qué está pasando aquí? Céfalo Te lo ruego Céfalo Envíanos A un campeón Alguien digno De tu lanza Ayuda a tu sacerdotisa En estos tiempos De dificultad Yo te puedo ayudar Solo estoy yo Pero tal vez pueda ayudarte Oh Cassandra Me has asustado ¿Para qué buscas Un campeón? Necesito a alguien Digno de ganar La lanza De Céfalo He descifrado Parte de las inscripciones De la piedra Del templo Dicen que Cuando se construyó Escondieron la lanza En las cuevas Que hay debajo De Cefalonia Otra cueva ¿Podrías conseguirmela, no? Te daré una recompensa Otra lanza Otra cueva La encontraré Céfalo 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 ¿Tenía una lanza? Cassandra Seguro que te contaron Esa historia de niña No estaba para muchas historias Bueno Quizá no Pero sabrás que Céfalo Fundó Cefalonia E inició el linaje de Odiseo ¿No? Su lanza Era un regalo De los dioses Dicen que siempre Redaba en el blanco Debió de esconderla En las cuevas Después de matar A su mujer con ella ¿Le arrojó a su mujer Una lanza que no fallaba? Estaba cazando Y la huyó Entre unos arbustos Creyó que era un ciervo Es una triste historia Parece peligrosa Bueno Solo si se la lanzas A alguien Muy bien ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte A soldado, ¿verdad? Claro que no Pero piensa en la de gente Que vendría al altar Si tuviéramos La lanza de Céfalo Con sus donativos Podría hacer muchas cosas Reparar el santuario Y odas de comer A familias hambrientas De Sammy ¿Y dónde está la lanza? Al parecer Está escondida En las cuevas Que hay debajo De Cefalonia Hay una entrada Al norte Quizá quieras probar Por ahí primero No es mucho Para empezar Tienes muy poca fe En los dioses Si Céfalo quiere Que tengamos la lanza La encontrarás Si tú lo dices Voy a ver Qué encuentro Oh, gracias Le prepararé Un lugar En el santuario Ya sabe Que la voy a traer Estás cerca Del objetivo Bueno, voy a seguir La misión Y voy a amar ahí Claro Tengo que entrar Buscar la entrada A la cueva Vale Let's go Uy, este tío Está fuerte Mira qué brazacos Qué musculatura Uy, se da miedo Venga Vamos a la cueva Pasar algo Por robar Es que me da cosa Me lo ponen en rojo Como que fuera Algo criminal Lo que no entiendo Es Si hago cosas malas Aumenta La barra de abajo A la derecha Es lo que tengo dudas Tengo que bucear Soy bobo No he leído Cómo subir No he leído Cómo subir Chicos No he leído Cómo subir Con shift No veo Dónde está Me falta un tesoro Pero no lo veo Zona de exploración Las medusas No parece que esté en el agua ¿No? Puede ser que no esté en el agua No, porque está en esta cueva Estoy rayado con la línea roja No sé si voy a estar preparado Veo mejor debajo del agua Que fuera Lo bueno de la V Es que así ves Por dónde tienes que ir ¿Sabes? Como que te va mirando la cueva Esto no es robar Claro Una cosa es robar Y otra cosa es saquear ¿Sabes? Ese es el problema Que si robas Los mercenarios van a por ti Y no merece la pena robar Escucho cosas No quiero que me vean aquí Vale, pues ahí está la lanza Y son dos guardias Que hago Me los cargo y ya está De momento es que estoy sin habilidades Es que si ese se va a quedar ahí quieto ¿No he escuchado? Soy súper psiquilosa Tengo la lanza de Céfalo Y la cueva completada Hay una salida más rápido De aquí Suele haber Una salida Pues sí Para atravesar Por aquí Me ha visto ¿No? Intento defenderme Pero al final Siempre acabo pegando Y esquivando ¿Sabes? A ver A ver ¿Qué hace este tipo? Lo que no sé Es porque soy Agresiva Con soldados Estos son soldados ¿No? Estos no son bandidos ¿Por qué? Porque mato a los bandidos O sea A los soldados Bueno Tienen pinta Que igual sí Que son bandidos Podría haber entrado Por ahí también Imagino Pero claro He visto la otra entrada Pues ya está Pues voy a dejar de robar Paso de líos Paso de tonterías Es que soy buenísima Pues claro No Recompensa No No la he encontrado ¿Por qué? No soy así Se ve buena gente A Casandra ¿Sabes? Yo no quiero robar Me da mucha cosa Lo de robar Es como muy random ¿No? Y no voy a estar Ahí robando a la gente Lo que tengo que hacer Es subir de experiencia Subir de nivel Y ver La misión Extra Combate Esta es nivel 3 también Piel de lobo Matemos lobos No grabado Desbloqueado Daño de asesinato Ah Son como insignias Vale ¿Hay algún Lugar En concreto Que haya lobos? El tiburón errante Otra misión Más Bueno ¿Qué es esto? ¿Mi casa? No sé ¿Qué es eso? Mira Aquí hay una atalaya Y nos la hemos saltado Porque realmente Está como en otra región ¿No? Y aquí habrá otra Seguramente también En esta zona Islas de Cefalonia Claro Valle maldito De Pali Monte Enos Costa de los Cólides Rulinas Antiguas Hay un montón De ubicaciones Tío Qué rayada Itaka Itaka Vale Pues creo que lo de la piel De lobo Vamos a pasar un poco Del tema Porque Si no la voy a Encontrar Así Si no me dicen Un sitio para ir Pues no voy a ir A buscar A random Total No creo que tardemos Mucho en encontrar lobos Me parece que tengo Una insignia Ahora un punto de habilidad Para gastar Herrero Me alegra Hola Duris ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos Que venga él aquí Si quiere su dinero No Pero ¿He venido yo? Mira Me he retrasado un poco Con el pago Y ahora Marcos Me dice que le debo el doble Por los intereses No tengo tanto Eso deberías haberte lo pensado Cuando le pediste los dragmas Pero Mi familia Hace calor Estoy de mal humor Y me vas a pagar Los dos lo sabemos La pregunta es ¿Qué te rompo primero? ¿La cara? A veces es agresiva Dile a Marcos Que ya le he pagado bastante No me inclinaré Ante una Una mercenaria Ni ante alguien Tan insensato Que le pide dinero Al cíclope ¿Al cíclope? ¿Así es como Se ha comprado el viñedo? Mira Ya sé que estarías muerta De no ser por Marcos Que te sacó Del arroyo de cría Pero sabes Que lo que hace Es una locura Es que no lo sabía Creo que lo voy a dejar Porque Lo que le ha dicho Del cíclope Ya le hace pensar En otra cosa Con eso llevas razón Olvida los dracmas Marcos y yo Tenemos que hablar ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos Esta espada No es nada especial Pero es mejor Que esa cosa oxidada Que llevas Con el cíclope por medio Me hará falta Deberás poner firme A Marcos O los dos Seréis historia Hay que llevarse bien Hay que llevarse bien Con la gente Tío Hay que llevarse bien Con la gente Vale Inventario Espada Manda una espada Mejor Ostras Es legendaria Claro Pero aquí Las habilidades legendarias Son curiosas Se aplican Con habilidades Ah no Que esa es la que tengo Vale Realmente 7% de asesinato 2% de asesinato 3% de daño de espadas 5% de daño de combate Un mevedán Pero es 9 de daño Es bastante más Es bastante más nivel Es bastante más Ya todo Lo de Lo legendario Bueno Lo legendario Al fin y al cabo Seguramente lo puedas mejorar Así que no lo voy a vender Ya sabéis Luego al final Tenemos muchas cosas legendarias Pero aún así Bueno Voy a subirme esto Para Saquear directamente Y luego puedes Mejorar La propia habilidad Una misión cercana Hora de cobrar las deudas Vale Un segundito Tenemos Que ir a ver a Marcos Ah está aquí Ah pues está cerca Qué raro ¿Qué hace aquí? En lugar de estar en el viñedo En el templo Para pedir perdón a A Zeus Por hablar con el cíclope Queda poco tiempo Para que el cíclope Venga por ti Malaca Quiere Su dinero No podríamos Abrajarlo El gordote Cuando vuelva Cephalonia En cuanto desembarque Vendrá a matarte Si no lo tienes Venga Seamos Civilizados No puedes Esconderte Tras tu gloriosa Mistios Para siempre Marcos Te matará A ti A la mercenaria Y a esa chiquilla Que corre por ahí Claro No hay problema Conseguiré Esos dragmas Bien O vendré a ver Como el cíclope Te da de comer A las cabras Ah Cassandra Esa sonrisa Que luces Me dice Que Duris Te ha pagado Tus dragmas ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar De cómo conseguiste Los dragmas Para el viñedo ¿Estás chiflado O qué? ¿Podemos recuperar El dinero No Seguro Que es posible Es que es tonto Es tonto Como el de Big Mouth Macho Como el El que tiene Un problema mental Es imposible Yo creo que aquí Cassandra Es un Es imposible Así Por arte de magia ¿Cómo? Ah muy bien ¿Qué dice El fantasma? ¿Cómo usan El sentimentalismo? Uff Este sitio Es un poco Desagradable Han matado A mi padre Ah que bien Un espartano Siempre se levanta Y un espartano También La valiente Cassandra Hace un poco De tormenta Un poquito Mal tiempo Ahí no me saco Nadie De ningún río El Marcos Mira que pez Tan raro Ha traído La marea Traes hambre Y si hacemos Un trato Yo hago Algo Por ti Tú haces Varias cosas Por ti Todos ganamos Dios Lo quiero matar Se está aprovechando De una pequeña Niña Que acaba de O sea Me utilizó Me utilizó Que nada Pero bueno Tiene problemas Con todo el mundo Necesito esa madera Marcos Los nuevos arcos Van a ser La comidilla De la isla Pero no puedo Hacer nada Si esos bandidos Malaque Siguen robando Los cargamentos Pues claro Mira Le estaba explicando A mi amiga Cassandra Los detalles Ya tiene un plan Para librarse De esos bandidos Es de las callejitas Pero letal Me da igual Quien lo haga Pero que destripen A esos bandidos Y pronto Una gran idea Pero yo Vaya Tengo que ir a casa Cassandra Tengo un plan Para el problema Del cíclope Ven a verme Cuando tengas tiempo Ah si Como me la lía De verdad Si quieres tu madera Tendrás que arreglarme El arco antes Suelo pagar Una vez terminada La tarea Pero esto va a paso De tortuga Sígueme Bueno pues vamos A tener arco Por fin Estos arcos Me harán más rica Que crees Así de bueno Son Se fragua Una guerra Y los atenienses Necesitan buenos arcos Para contener a Sparta Imagino que todos Ganáis algo ¿Quién eres? Marcos? Ya te deberías Haber cansado De estas mentencias Harías una fortuna En la guerra Además No eres una espartana De incógnito Eso fue hace mucho tiempo Soy de Cefalonía Déjame ver Aquí tienes Como nuevo Este arco Es tan fuerte Como el mismísimo Heracles Pruébalo Venga Vamos a usar el arco Dispara flechas A los muñecos Bien ¿Cuarenta flechas? ¿Dónde las tengo? Ahí de Cuarenta flechas Tú Bueno Varias misiones Aceptadas ¿Cómo? ¿Cómo? Varias Aquí A ver Chicos y chicas A ver Varias cosillas Varias cosillas ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Ah, es alguien Que ha hecho una foto Ah, es gente Que hace fotos Ah, unas tetas Ah, eso está muy bien O sea, si quiero ver tetas Voy aquí Ah Y le puedes dar me gusta A las fotos de la gente Pues pocas fotos hay ¿No? Para Llevar el juego Desde 2018 ¿No? Qué interesante Vale, ¿esto qué es? El tiburón es errante Secundaria Fiebre en la sangre Secundaria Ojo por ojo Principal Bueno, no es que sea Sí, es la principal Es que no te lo dice aquí Misión de Odisea Misión de Odisea Entiendo que eso significa Que es principal Pues podríamos ir a A la atalaya Para terminar el capítulo Vamos Fobo Fobos Vamos a la atalaya Del sur O del este No sé exactamente Dónde es ¿Cómo? Pues nada chicos Muy contento estoy De disfrutar este juego Esta aventura Espero que vosotros también Que le estéis dando Mucho apoyo a los vídeos Sinceramente Me molaría que lo apoyaseis fuerte La serie A ver si logramos Tener Mucho apoyo Pero al final Ya sabéis Lo que digo siempre Que Yo si algo me gusta Lo voy a jugar ¿He saqueado? Si Cuérito Las cabritas Si hay algún lobo Pues también me lo llevo Esto que es para que no pase Cuidado que eran de nivel 5 De nivel 5 Era para afilar mi Necesito lo de saquear automáticamente Tío Lo de saquear automáticamente Es brutal Para no tener que estar ahí Saqueando Por cierto Matar cabras No pasa nada ¿No? Puedo matar cabras Es pacifista matar cabras Él mata cabras Pues venga Vamos a tener unas buenas vistas Para despedir este capítulo Está aquí la gente Todo a gusto Que preciosidad Chicos y chicas Es como ver una película En momentos como este Agradezco tener un buen ordenador Mira con la estatua de Zeus Al fondo Al final fue una buena inversión Y en ocasiones como esta También Me replanteo Comprar un buen micro Y Y una buena cámara Pero bueno Que al final Si me ganase la vida de esto Probablemente lo haría Pero Si no Pues no merece la pena Adiós Pues no he visto Era esto el salto de fe Tío Es que esto no parece Ni un arbusto Tío En fin Que Con la estatua de Zeus Me despido Espero que os haya gustado muchísimo El capítulo de hoy Y nos vemos en el próximo Chao Dale Dale Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo